Bueno, buenas tardes a todos. Quería dirigirme a todos en nombre del Club Casting Andalucía. Como siempre llevo haciendo, todos los años quiero dirigirme a todos los pescadores y a clubes de pesca que de forma altruista por parte del club queremos dar cursos de lance, ya que vemos la proliferación de gente dispuesta a querer aprender y seguimos como siempre, este año de nuevo lo repito, queremos dar cursos de lance a todos aquellos pescadores de playa que quieran avanzar o mejorar o aprender, a clubes de pesca, organizaciones, asociaciones de pescadores, grupos, lo que queráis. Podéis venir de donde queráis. Nosotros estamos dispuestos a adaptarnos a vuestros horarios, a vuestros días, todo el que quiera venir en grupo y luego aparte haremos muchos entrenos en la pista, nuestra pista de lance y lo iremos poniendo en redes sociales, por aquí por Facebook y tal, donde podéis seguirme o a mí bien o podéis seguir el nuevo Club Casting Andalucía y seguirnos. Os repito, arroba nuevo Club Casting Andalucía. Desde ahí pondremos y atendemos todos los mensajes que queráis mandarnos y publicaremos los horarios y los días que vamos a entrenar, que voy a entrenar y todo el que quiera acercarse a mejorar su tiro, a mejorar su lance, aprender a lanzar, tiene las puertas abiertas. Y no solo eso, sino que aparte también me gustaría dirigirme en especial a los clubes de pesca que han contactado con nosotros muchos de ellos y decirles que siempre que quieran venir en grupo a dar un día de cursos de lance y aprender a lanzar, que sin problema ninguno. Por lo demás, pues quería hacer también un apunte y es que nos gustaría hacer una liga, tanto la que hacemos nosotros en casting como una liga para playa. Una liga donde todos los que vienen a aprender a lanzar y tal, si se animan, pues hacer un concursito de lance, dedicar una jornada, un día hacer un curso de lance y un concurso de lance para que os podáis medir entre vosotros, podáis pasar un día como lo pasamos nosotros, súper agradable, donde nos reímos mucho, hacemos muchos amigos y lo pasamos muy bien. Y despacio, pues conseguís sacar entre vosotros esos pequeños piques que podáis querer tener. Podéis venir con vuestras marcas de pesca, vuestras preferidas o la que os representa, la que os patrocina, etcétera. Siempre se va a poner en la modalidad, pues el diámetro de hilo que se va a utilizar, el plomo que se va a utilizar y luego se nombra qué caña ha utilizado, qué carrete, para darles también un poco de publicidad a las marcas, en sí. Que se sepa con qué material ha lanzado cada lanzador. Y bueno, si os animáis, estamos de puertas abiertas para todo el mundo, así que poco más me queda deciros. Recordad por puntos, porque me lo he tenido que apuntar. Pues eso, los cursos gratis. Viendo tanto curso que hay por ahí tanta gente dispuesta a querer aprender, nosotros lo vamos a dar gratuitamente, ¿vale? También nos podemos desplazar, ¿vale? Queda decir que nos podemos desplazar si hay algún club, asociación, Cádiz, Huelva. Yo ya he ido a muchos sitios. He estado en Mallorca, he estado en Ceuta, he estado en Cádiz, he estado en varios sitios, he estado y no es un problema desplazando. Lo único que simplemente se cubren los gastos del desplazamiento y luego el alojamiento y los gastos que se tienen. Por lo demás no se cobra nada de más. No hay honorarios de ningún tipo. Y ya está. Solo queda decir eso. Todo el que esté animado, todo el que esté interesado, clubes, asociaciones y tal, puede contar con nosotros. Me puede contactar directamente a mí o en nuevo Club Casting Andalucía. Y ahí pondremos pues todo lo que es el itinerario con tiempo de los cursos que iremos dando, los entrenamientos en pista para los que quieren venir por su cuenta y nada. Dicho queda, que no sea por parte de nuestro club y por parte de nuestra disciplina, que es el long casting y que todo el que esté interesado pertenecer a nuestro club o formar parte de nuestro club. Decirle que simplemente se paga la federativa y luego los entrenamientos son los que los que vayamos dando durante el año. Se le enseñará cómo se funciona un carrete giratorio, cómo funciona una caña de repartición. Todo se le va a enseñar. Incluso en el lance, el péndulo, todo tipo de lances. Así que nada, dicho queda, espero que os guste a todos, que os animéis y que lo podáis compaginar con la pesca, que siempre se puede compaginar. Y de paso, pues aprendéis a lanzar en condiciones, a lanzar bien, a sentiros a gusto con vuestro equipo y tener un poco más claro lo que es el long casting, el sur casting y practicarlo con mejores garantías. Dicho queda, gracias por todo, gracias por vuestro tiempo. Espero que os guste y os animéis. Un saludito, pescadores.